Yo soy el Dr. Joan Eduardo Hernández Abelino, especialista en otorrinolaringología y cirujano de cabeza y cuello. Si usted tiene algún padecimiento de los oídos, la nariz, la garganta, el cuello, como ronquera, dolor de oído, sordera, ronquidos nocturnos, amigdalitis a respetición, aquellos niños que padecen de ronquidos y de infecciones de la garganta, estamos aquí en el Centro Médico Dr. Rodríguez Colón, en Valverde Mal. Todos los días estamos trabajando en horario matutino.